A la tarde seré en tu encuentro en el final, pero tú estás Lo que temblan en mi corazón, antes de ir a tu hombre Y me da por si no pensar que tú estás con él A la tarde seré en tu encuentro en el final, pero tú estás Lo que temblan en mi corazón, antes de ir a tu hombre Y me da por si no me voy a decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más, si tu tiempo es armonía Ahora tengo muchas cosas por mí, de decirte un día Ya quiero hueltas, no quiero pensar que ya no es así Fui Sevilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!